¿Qué tal? Les saluda Eduardo Camarena en Provox TV desde México. Hoy tenemos sesión de sparring, una sesión de sparring muy especial con la presencia de dos grandes campeones mundiales del boxeo mexicano, del boxeo de América Latina, Juan Manuel Márquez y Jorge El Travieso Arce. Y en esta sesión de sparring tendremos Errol Spence contra Terence Crawford. ¿Es Munguía el futuro en la división de los medios supermedianos? ¿Quién es el mejor hablador de basura en el round número tres? ¿En el round número cuatro cómo trabajan las organizaciones del boxeo? Y en el round número cinco, si no pelea el Canelo Álvarez en su peso, debería perder su campeonato, debería ser desconocido de su campeonato. Pues vamos a empezar en esta sesión de sparring con el primer episodio. Errol Spence Jr. contra Terence Crawford. La pregunta para los campeones mundiales. ¿Esta es la pelea más importante del dos mil veintitrés, Juan Manuel? ¿Qué tal, Lalo? Por supuesto, creo que es la pelea del dos mil veintitrés la más importante debido al nivel de los dos peleadores, el nivel boxístico-técnico de ambos peleadores dan mucho de qué hablar. Me refiero que son unas superestrellas en la división de peso welter. Es por eso que eso lo hace muy interesante. ¿Por qué? Porque los dos, técnicamente hablando, son muy buenos. Boxísticamente igual de la misma forma. Golpes de poder, mucha potencia en su pegada. Creo que esa pelea la hace más interesante por el nivel boxístico-técnico de los dos peleadores. Creo que sí, es la pelea que para mí del dos mil veintitrés la más interesante por el nivel boxístico, como le comentamos, ambos peleadores tienen técnica, boxeo, pasos laterales, poder en los puños, ambos peleadores. Y creo que de alguna forma la vuelve muy interesante, muy competitiva. Y creo que la técnica de ambos peleadores es que la gente que disfruta el boxeo técnico, esto va a ser un deleite para esa afición que es seguidora de la técnica del boxeo. Yo creo, Juan Manuel, que Lalo, los saludo. Yo creo que sí, va a ser una pelea sumamente interesante. Una pelea donde los dos boxeadores están invictos, los dos boxeadores son zurdos, los dos boxeadores están pasando por su mejor momento, y los dos boxeadores vienen de grandes victorias ante grandes oponentes. Entonces creo que es la pelea más pareja del mundo y está en la actualidad. Es una pelea donde la moneda está en el aire, no hay favorito para mí, digo con respeto, aunque las apuestas creo que a lo mejor pueden dar un poquito arriba a Kraftwerk. Yo me ingino por Aaron Spence, se me hace un peor con calidad, con técnica, con pegada. Y bueno, a mí se me hace una pelea sumamente interesante. Vamos a estar muy atentos a esta pelea para analizarla bien, y ojalá y la gente gane, gane el público de esas peleas que suenen la campana y que empiecen los golpes. No quiero que se hagan a especular, a round de estudio. Quiero que se hagan a darse como tipo Morales Barrera, tipo Márquez Pacquiao. Esas peleas del arido que te tenían al tiro de la butaca, como Chuga Reina contra Mano de Pedro Durán, que desde que sonaba la campana se empezaba a pelear la gente al tiro de la butaca. Esa es la pelea que esperamos, y esta la pelea será en este momento. Así que estoy muy emocionado, estoy ansioso por verla, y capaz, y me animo, y me voy a Las Vegas a verla en vivo, ¿por qué no, Milano? Bueno, pues en este primer round de la sesión de sparring en un deporte donde hay empate, es el clásico round de estudio, y para mí este primer round de sparring queda 10, 10, 10 puntos para el campeón mundial, Juan Manuel Márquez, el dinamita, y 10 puntos para el campeón mundial, Jorge El Travieso Arce. Nos vamos al segundo episodio en esta sesión de sparring. Es Jaime Munguía, un futuro campeón mundial en peso medio, en peso supermedio, Juan Manuel. Sí, creo que Jaime Munguía en la victoria contra Derev Yachenko, que le estaba costando mucho trabajo, la superó en el último episodio, en el round número 12, con un gancho a las zonas blandas, potente, bien certero, creo que de alguna forma demostró Jaime Munguía que tiene las habilidades boxísticas, las habilidades para ser uno de los mejores peleadores en las 168 libras, y poder hacer mella y enfrentar a cualquier rival, esa pelea demostró que tiene aguante, tiene boxeo, tiene combinaciones de golpes, hace falta que mejore un poquito en la defensiva, pero creo que es un gran peleador en esta división, y por qué no decirlo, verlo en las 178, y por qué no también decirlo, verlo en las 175, tiene la altura, tiene las cualidades boxísticas para ser un gran peleador en esas dos divisiones, en la división de peso medio, supermedio, y por qué no decirlo, en la división de las 175 libras, Lalo. A mí se me hace, Lalo, que Munguía, por su estatura y por su complexión, ya no da peso medio. Se me hace que a las 160 libras le cuesta mucho trabajo, entonces yo le veo más futuro en las 167, siento que ahí tiene el futuro para coronarse campeón mundial, y como dice Juan Manuel, después, más adelante, subir a las 175, porque se me hace muy grande, muy fuerte, y Jaime Munguía poco a poco está mejorando, como dice Juan Manuel, coincido con él totalmente, que le hace falta un poquito más de defensa, pero se me hace que sobre la marcha va a ir aprendiendo, se me hace muy joven, dedicado, disciplinado, aparte tiene un gran entrenador en su esquina, que es Eric Morales, que se la sabe de todas, todas. Entonces, creo yo que Jaime Munguía tiene mucho potencial, mucho futuro en las 167 libras. Bueno, pues en este round de Sparring le damos el segundo episodio a Jorge el travieso Arce, por un golpe se lleva este episodio, se logra llevar 19 este segundo episodio, hablando de lo que puede ser la trayectoria de Jaime Munguía. Vamos con el episodio número 13 en esta sesión de Sparring. ¿Quién es el boxeador, el más notable boxeador que habla basura? Este boxeador que provoca odio, controversia, polémica en la actualidad y a lo largo de la historia. ¿Quién es el mejor hablador de basura, Juan Manuel Márquez? A mí me pasó, Lalo, a mí me pasó yo a pelear con uno de ellos, Joel Casamayor, que no me dejó en paz en todas las conferencias de prensa, que estuvo molestando, que iba a ganar. Creo que para mí, Joel Casamayor, en la experiencia propia, pero hay que recordar a Nassim Jamed, que también era un peleador que le gustaba hablar, que salía con sus shows para el ring. Creo que Wilfredo Gómez, también otro peleador que le gusta hablar. Y en la cualidad también hay muchos que le gusta hablar, así que le está tirando al rival Tófimo López, un peleador que lo demuestra sobre el colátero, pero también le gusta hablar, como dices, basura. Y creo que de alguna forma hay muchos peleadores que le gusta hablar, pero otros sí lo demuestran en el ring y otros no, mi querido Lalo. Yo me inclino, Lalo. Yo mi nombre, para mí el peor que ha sido, se llama Mayorga, el Nijaragüense que peleó contra De La Hoya, que peleó contra varios peleadores muy buenos, contra Chen Motley, contra Mayorga, perdón, Mayorga es el peleador que nicaragüense que ha hablado más basura. Y bueno, también otro peor que habló también contra Mía, basura también, Rosendo Álvarez, metió duro, pero sin embargo lo pudo noquear. Entonces, hay otros peleadores también que hablan, que han hablado muy fuerte de que quieren ganar la pelea arriba del ring. Otro, a mí otro que me sorprende mucho que hablaba también, pero que cumplía el rival de lo que prometía, era el gran Mohamed Ali. Era tremendo, como los intimidaba en las conferencias. Entonces, hay muchos peleadores que han hablado, pero sin embargo, pocos, pocos como Mohamed Ali, que lo que hablaba, lo sostenía. Te decía, te voy a noquear en cuatro rounds y lo noqueaba en cuatro rounds. Los demás, Mayorga, este Ricardo Mayorga, que hablaba y terminaba noqueado. Entonces, hay muchos peleadores que se han pasado la raya y terminan noqueándolos. Así también le pasó a Juan Manuel con Casamayor. Habló, habló y terminó siendo noqueado este Juan Casamayor. Así que hay muchos, hay muchos en la actualidad. No tengo uno ahorita que se me venga a la mente. Bueno, pues aquí está este episodio. Se lo damos a Juan Manuel Márquez, este round recordando a Wilfredo Gómez y esa gran rivalidad con Salvador Sánchez. Una rivalidad que trascendió el ring porque esa rivalidad llevó al boxeo mexicano y al boxeo de Puerto Rico a tener un odio deportivo. Ahí nació ese gran odio deportivo entre boricuas y mexicanos. Y bueno, pues este round se lo damos a Juan Manuel Márquez. El cuarto episodio en esta sesión de Sparrings, las organizaciones del boxeo son buenas para el boxeador. ¿Cómo se comportan? ¿Le hacen bien? ¿Actúan bien? ¿Respetan sus reglas? ¿Cómo se comportan las organizaciones del boxeo? Round Sparring, el cuarto round, Juan Manuel. Ya sabemos, Lalo, cómo se comportan las organizaciones. Siempre ven el porvenir de ellos. De alguna forma no ven el bienestar, el porvenir del boxeador. Y lo hemos visto en la actualidad. Hay retadores oficiales que porque el campeón les genera mucho en cuanto a la economía, no pueden enfrentar el retador oficial al campeón. Y el reglamento lo dice claro. El retador oficial tiene que disputar el campeonato, por supuesto, al campeón mundial. Y creo que de alguna forma las organizaciones ven siempre su porvenir, su bienestar. No ven el del peleador. Siempre están cuidando el negocio. Y creo que los organismos tienen que entrar en ese papel de ver por el boxeo, ver por el boxeador. El boxeo es el deporte que genera el dinero. El boxeo es el deporte que los mantiene en este negocio. Pero hay que hacer las cosas bien. Hay que seguir y llevar a cabo el reglamento que el organismo tiene. Hay que hacerlo siempre. Y nosotros sabemos que el retador oficial siempre se merece la oportunidad a disputar el campeonato mundial porque siempre gana peleas para ser número uno retador oficial. Y de repente los organismos dicen no, es que el campeón no quiere pelear con el retador oficial o es que no. Vamos a ver si tiene la oportunidad para disputar el campeonato mundial. Y sabemos que los organismos no hacen su trabajo como debe de ser. Y lo peor del caso, Lalo, Jorge, que no llevan el reglamento que ellos mismos lo ponen, que ellos mismos escriben, no lo llevan a cabo. Sí, totalmente de acuerdo con Juan Manuel Márquez, Lalo. Yo también estoy de acuerdo cuando a veces el campeón mundial es el que vende mucho y está en su mejor momento. Y el retador oficial, número uno, es muy peligroso, pues buscan cómo esquivarlo. Yo creo que no le dan oportunidad. Entonces, yo creo que si los organismos actúan a su beneficencia para ellos, no actúan para bien del boxeo. Entonces, yo también estoy de acuerdo con Juan Manuel. Creo que el boxeo, el boxeo debe ser el que se gane la oportunidad, dárselo, porque todos los boxeadores preparamos igual. Corremos, preparamos, hacemos dieta, nos sacrificamos, dejamos a la familia sola para estar concentrados y para que por cuestiones administrativas no tengan la oportunidad. Se me hace una falta respecto al boxeo. Pero bueno, cada quien ve por sus intereses. Yo también estoy en acuerdo con Juan Manuel de que siempre a veces no le dan la oportunidad al mejor. Le dan al que más vende y al que más genera taquilla. Siempre dan la oportunidad. Y a los que son muy buenos, pero que no generan, los hacen a un lado. Ahí te pongo el caso de Guillermo Rondux, que era un cubano muy bueno, pero como no vendía, pues lo trataban de hacer a un lado y ahí se la pasó el tiempo. Se hizo viejo y nunca, nunca le dan las peleas oportunidades, las grandes peleas, porque, porque no generaba dinero. Entonces, estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo con Juan Manuel Márquez. El cuarto round se lo damos a Juan Manuel Márquez. Sí, las organizaciones del boxeo no cumplen sus reglas, eso es clave. Hoy, Benavides es el retador número uno y no le quieren dar la oportunidad por el campeonato mundial super mediano. Lo peor que le puede pasar a una organización. Vamos ahora al quinto episodio en esta sesión de sparring. Jorge, el travieso Arce contra Juan Manuel Márquez. El quinto episodio debería perder el Canelo Álvarez, su campeonato mundial super mediano, si no enfrenta a alguno de los rivales en esta división y por ejemplo va contra Baduk Jack, ¿cuál es su respuesta de Juan Manuel Márquez? Estamos claros, Lalo, que los reglamentos se tienen que llevar a cabo y el reglamento lo pone el organismo y por supuesto sabemos que Benavides es el retador oficial y tiene que pelear con el Canelo Álvarez que es el campeón indiscutido en esa división de las 168 libras, tiene que hacer su defensa obligatoria, parece ser que es el número uno del consejo mundial de boxeo y por supuesto si el Canelo Álvarez no quiere pelear con Benavides tiene que dejar el título vacante, el consejo mundial de boxeo le tiene que dar la oportunidad al número uno con el número dos, es Benavides con el número dos que no lo tengo ahorita aquí el nombre del número dos, pero sí, tienen que desconocer y despojar al campeón del título si no quiere hacer su defensa obligatoria y parece ser que es el consejo mundial de boxeo que tiene que ejercer el reglamento, yo siempre lo he dicho, un peleador y los organismos se tienen que llevar a cabo con su reglamento y si el número uno es Benavides para disputar el campeonato del consejo mundial al Canelo Álvarez y Canelo Álvarez no lo quiere hacer, tienen que desconocerlo como campeón, ahora sí, como decimos en una sola voz Miquel Olalvo. Sí, fíjate Lalo, estoy de acuerdo con Juan Manuel Márquez, si Canelo va a subir, para empezar, yo creo que la pelea con Badú ya no se va a dar, yo pienso que la pelea no se va a dar, se me hace que es demasiado peso para el Canelo, el Canelo se va a hacer muy fuerte en 167 libras o en 177, tal vez 75, pero ya más arriba yo creo que no, entonces, no creo que Badú ya acepte las condiciones de rehidratación que le ponga Canelo, entonces, yo creo que la pelea no se va a dar, pero si se llega a dar y Canelo decide subir, automáticamente el título tiene que quedar vacante y quitárselo para que lo dispute el número uno con el dos para no estar perdiendo el tiempo, pero yo pienso que, yo pienso que Canelo va a pelear en 167 libras, yo pienso que va a pelear contra Charo o por qué no, a mí me gustaría verlo contra Benavides, a mí se me hace que sea una pelea sumamente interesante, me gustaría verlo, sin embargo, o la decisión la toman ellos, ¿no? Jorge Arce se lleva este episodio para no estar perdiendo el tiempo, dice el valiente Jorge Arce, y a veces las organizaciones del boxeo pierden el tiempo al no hacer valer sus reglas, está empatada la pelea, y vamos a ir al sexto episodio en esta sesión de Sparring, el sexto round es sorpresa y es el mejor peso ligero de todos los tiempos, ¿quién es? Sexto round, suena la campana, Juan Manuel Márquez. Creo que hemos visto muchos peleadores en la división de peso ligero, muy buenos, hay que recordar aquellos peleadores, por ejemplo, en los años de 1920, Tony Canzoneri, Carlos Ortiz, Tony Canzoneri americano de origen italiano, Carlos Ortiz puertorriqueño, igual de la misma manera, pero creo, Lalo, Jorge, para mí, el mejor peleador de la historia en esa división, el peleador panameño, Roberto Manos de Piedra Durán, hizo muy buenas cosas, enfrentó a grandes peleadores, enfrentó, como le estaba comentando, en aquel tiempo, a los cuatro fantásticos, que era uno de ellos, Ray Leonard, Tommy Hears, McVie Hattler, y creo que para mí, es el mejor peso ligero de la historia, el peleador panameño, Roberto Manos de Piedra Durán. Para mí, yo con todo respeto, se me hace que, una pregunta, Alexis Arguello era peso ligero, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pero reinó poquito como peso ligero, su gran época fue como pluma. Oye, para mí también un peso ligero muy bueno, que se me hace que era habilidoso, Pernel Whiraker, se me hace que es de los peleadores, peso ligero, que era bueno, habilidoso, zurdito, otro peso ligero, también fue muy poquito, pero Ordó, pues el gran campeón mexicano, Julio Sala Chávez, y de este, pero sí, yo creo que, sin embargo, yo creo que Roberto Manos de Piedra Durán es de los mejores pesos ligeros de la historia, de todos los tiempos, por su característica, por su pegada, yo creo que Manos de Piedra Durán es de los favoritos por ser latino, también uno como mexicano, peleador latino, me inclino por Roberto Manos de Piedra Durán. Le ganó Durán a Esteban de Jesús, a Ken Bucanan, a Guzzi Shimatsu, le ganó al mexicano, en este caso, Leoncio Ortiz, y bueno, pues con este gran repertorio de golpes del travieso y el dinamita, este episodio también queda empatado, señores, así que la sesión de sparring de seis rounds queda con un empate, pero con un empate que nos deja un gran, gran sabor de boca, como yo siempre digo, el boxeo dicho por quienes lo han hecho, el dinamita Márquez y el travieso Arce. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, Lalo, como siempre, y ahí estamos pendientes y siguiendo las humildes opiniones de nosotros que lo practicamos, como bien lo comentas. Gracias, mi estimado Jorge. Al contrario, un placer estar con ustedes, muchas gracias, espero siempre poder aportar nuestra experiencia para toda la fanaticada. Saludos a toda la gente del boxeo. Pues suena la campana y terminamos esta sesión de sparring aquí en Provox TV. ¡Suscríbete al canal!